Bienvenido Aquí le vas a cantar a esta gente Canta bien empujada Y ese tipo sabe bien empujada Traga un voltaje Este es el voltaje Ese es el semáforo Buenas noches viernes Bueno eso sí Buenas noches a toda esa gente que está aquí Bueno Esto es lo nuevo que dicen en el semáforo Oye Oye Aquí le vas a cantar Aquí le vas a cantar Si tú se presentes Me siento en mi casa La gente de Barranquilla Me apoya siempre Así que vamos para arriba Dice A mi me gusta la mujer Mi decidida hay que estar hecha para adelante Yo sé que usted me conviene Vamos a visitar Se va como se mata Mi gente sigue conmigo Y no hay que ser presumido Y no hay que ser presumido Ambele Aquí nadie me organiza Para el amor con desoprisa En tu me conocida Tiene esta sexta Tiene esta sexta Tiene esta sexta Tiene la vida Yendo Se va como se mata Se va como se mata Yendo 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 Vamos a visitar ¡Suscríbete! ¡Vamos con la cabeza! ¡Vamos con la cabeza! ¡Vamos con la cabeza! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Suscríbete! ¡Vamos con la mano arriba! ¡La bolta va a quedar ahí! ¡Arriba! 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 ¡Vamos con la cabeza! La que se quede que se va por no se cancha Se cancha, se cancha Aún se gusta la soltera porque marcha Se marcha, porque marcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!